Hola, ¿qué tal amigos de Floatisieros Short? Bienvenidos rápido a este resumen análisis podcast de qué fue lo que pasó acá o qué fue lo que dijo Ñengo Float acerca o referente sobre la tiradera Biff de Residente contra Cosculluela. Y es que tuvo una entrevista recientemente con Chente Hidrat, por cierto, si quieres ver todo el resumen ahí te lo pongo debajo en la descripción. Pero palabras más, palabras menos, quiso decir es que ellos no se tiraron como se debieron tirar, que no se dieron contra el piso, que cuando tú tienes un enemigo en una tiradera tú tienes que darle hasta en la madre y amarrar ese chivo y no dejarlo ir. Eso fue más o menos lo que quiso decir y demás agregó como que yo no me mezclo ahí ni con Residente ni con Cosculluela. Ya todos sabemos que con Cosculluela por supuesto no se iba a mezclar, ellos tienen una paz entre comillas de todo el Biff que tuvieron hace bastante tiempo. No ha tenido un Biff con Residente pero al parecer tampoco las relaciones Ñengo-René no están muy buenas y prefirió decir yo no me mezclo en ese terreno, me disfruto de esto, me disfruto de lo otro, pero saben que ellos por allá y yo por aquí y prefiero estar así feliz. ¿Quieres ver de hecho exactamente qué fue lo que dijo el resumen y todo lo demás más otras cositas? Por supuesto ya empezó también el mismo Residente a postear cosas, no tiene nada que ver con Biff pero al menos ya empieza a mostrarse una vez más a la luz. El que sí está un poco retirado y ya sabemos por qué, por la denuncia que tiene, por todo lo demás que ha pasado recientemente también con su ex esposa, Cosculluela, pero todo eso y más te lo dejo acá en link en la descripción. Suscríbete acá si te gustó este resumen, aunque ya te dije todo esto, no le pareció que fue la mejor tiradera del mundo porque no se dieron contra el piso, pero sin embargo dijo no me mezclo ahí, lo veo de lejito pero no entre ellos y nada de eso, yo prefiero no estar. Ya está casi este análisis resumen podcast short que te quería mostrar el día de hoy. Si te gustó recuerda darme un like, un corazón como tú quieras o suscribirte, darle a la campana, convertir este video con panas, primo, hermanos, no, mis amantes, esposas, amigas, primos, con todo el mundo. Como yo siempre te digo, ya tú sabes para qué, el flow nos acompañe, suscríbete.